Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Culep SJW 159. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro en un nuevo episodio de Historias Rockeras. Este episodio hace parte del ciclo de entrevistas de los convocados a la batalla de las bandas de Metal Millenium. Metal Millenium será este 2024 en su 25 aniversario. No es que lo estemos celebrando, la verdad es coincidencial, pero este año Metal Millenium será el sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Ese día van a estar War Cry, Tierra Santa, Cabrones, que es la banda de José Andrea, Carlitos Frank y Salva, cuatro de los seis magos, parte de Mago de Voz en aquella época dorada, que se están reuniendo para, por primera vez en Colombia, tocar aquellos temas de aquella época. Titán, que son los fundadores de Kraken, junto a el Quintamires, quienes estarán también. Y la idea es que en el escenario, la primera banda que abra el festival, sea el ganador o el elegido entre 64 convocados para esta batalla de las bandas. En el proceso, estamos haciendo una especie de showcase donde comunicamos a la gente, a estos artistas, les mostramos sus imágenes, sus enlaces, sus entrevistas. Ellos también hacen unas actividades. Y en esta entrevista en particular, tengo a Camilo Fernández, de la banda No. Ese No se escribe N punto y yo me imagino que ese es el cero. El cero óblico, sí. Cero óblico, correcto. Es una banda de metal, punk, contundente, con mensajes directos, traídos de la realidad. Camilo, bienvenido a Historias Rockeras. Y me gustaría saber cuál es la inspiración en el nombre de la banda. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás, hermanito? Un placer estar por acá en tu programa. Gracias. En el festival, por supuesto. Bueno, el nombre de nosotros es No. Porque no estamos de acuerdo, digamos, con muchas cosas que pasan alrededor, en el día a día, en el diario vivir de la gente. O sea, no solamente hablando de política, religiosa o de cualquier ismo, sino más bien con doble sentido, un poco más allá y un poco bien sinceros con las cosas que decimos. Pero, pues, digamos que no estamos de acuerdo con tantas inconsistencias, corrupciones, maltratos que pasan en este mundo. Pero, pues, igual, siempre hay que seguir adelante. Y creo que damos un mensaje como bien activista y de resistencia para que, pues, digamos que hay que tomar las cosas con cabeza fría. O sea, que no estamos hablando de un rock. Bueno, a ver, yo siempre he dicho que el de Sex Pistols suena buenísimo, pero para mí es una banda que le ha hecho muchísimo daño, no solo al rock, sino al punk. Sí. Porque el punk, pienso yo, ese estereotipo del podrido, yo estoy seguro que no es cierto. Entonces, lo que te quería preguntar, perdóname que te interrumpa, es, ¿qué tipo de punk es el de no? Bueno, nosotros, pues, digamos que venimos de, más bien como de una escuela bien metalera, ¿sabes? Entonces, obviamente somos muy abiertos, digamos que a la música, no caemos como en radicalismos sectoriales o musicales, sino que más bien desde que nos conocemos o más bien desde cada uno personalmente, yo creo que ha tenido como unas buenas influencias distintas de pensar, de escuchar y de inspirar. Ok. Mucha reflexión en las letras, ¿o qué? Sí, yo creo, mucha sinceridad más bien en las letras, ¿sabes? Mucha sinceridad como más bien directo, transparente y, pues, bueno, algunos las entienden muy bien, otros las toman por otro sentido, pero, pues, digamos que son, yo creo que muy fácil de, de masticar. Muy bien. ¿Cuándo nació o no? No nace en el 2017, inicia, pero realmente da el paso en el 2018, digamos, como a promocionarse. Ok. ¿Y la discografía? Cuéntanos. Bueno, tenemos un álbum, un álbum live que hicimos al lado del barrio, lo hicimos en el 2021, ahorita estamos terminando, estamos anunciando nuestro lanzamiento próximo del álbum que estamos trabajando en estudio, que va a ser entre abril y mayo, digamos que está el lanzamiento, ahorita acabamos de lanzar el Amure, que es el último track que lanzamos el 9 de diciembre, es un tema bastante contestatario, pensaría yo, para que también lo escuches, Carlos, creo que ya lo escuchaste de todas maneras. Creo que tiene una producción muy brutal, que digamos que se sale de eso que hablábamos ahorita, del cliché del punk podrido, a un punk bien, digamos que gordito, bien producido, bien escuchado, con una carga, digamos que no negativa ni positiva, pero con una carga con mucho carácter. Excelente. ¿Cuántos integrantes conforman No? Somos cuatro. Bueno, en realidad somos cinco con la persona que nos ayuda a mover toda la banda. Que bueno que lo consideres así. Dime. Que chévere que lo consideres así. Ok. Siempre quien está tras bambalinas hace una parte muy importante, pero en escenario son cuatro, ¿verdad? Sí, en escenario somos, perdón, dos canciones que él canta él solo, y invertimos, y ahí en ese momento yo soy el coro. Bueno, tenemos unos músicos increíbles, está Andrés Poeja, que es nuestro baterista, Camilo Correa, que es el bajista que estamos hablando, Pablo Esqueva, que es nuestro nuevo guitarrista muy brutal, y pues Camilo Monroy, quien les habla en las voces.